Tranquilo, pero camina. Pero, pero buen loco, yo estoy caminando. Solo veo que estoy caminando, tú no estás caminando. ¿Cómo que no? Pero, pero, pero camina buen loco. Tranquilo, para allá que vámonos para acá. Ah, pues vámonos. Tranquilo, siempre al lado. Estamos llegando. Pero, pero, pero yo a mi suave. Pues buen loco. ¡Ey, diablo! Tranquilo, por tu te reves, ¿eh? ¡Ey, diablo! Con razón, porque yo no podía caminar. ¡Ajá, se mamó! ¡Pay, que yo también reves! ¡Ey, diablo! ¡Ey, diablo! ¡Ey, diablo! ¡Ey, diablo! ¡Ey, diablo! ¡Ey, diablo! ¡Camina, ven! ¡Está bien! ¡Ey, si va a suave! ¡Pay, que leo! ¡Dime! ¿Y por qué voy a apoyar? ¡Ey, papá! ¡Ah, qué loco! ¡Ey, papá! ¡Ey, papá! ¡Pero, y cuándo es que vamos a llegar! ¡Ey, diablo! ¡Mira 100 pesos! ¡Vámonos, maiquillos! ¡Míralo de aquí! ¡Mita y mitad, maiquillos! ¡Ah, está bien! ¿Y qué tú piensas hacer con los 5 tuyos? Porque con los 95 míos yo voy a comprar muchos jugos. ¿Cómo con los 5 míos? ¡No, no, no! ¡Así no me gusta! ¡Ah! ¡Pos lo guardo, pues! ¿Ya? ¡No me hables! ¡Y ni miquitos para siempre! ¡Pos, po, po! ¡Pos no te hablo! Si él supiera que lo que yo rompí fue una hoja y los 100 pesos están aquí, ¡tengo 100! ¡Ah! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Porque la que yo tenía no me gusta porque es demasiado fea. Yo estoy trabajando ese día por uno más otros pesos. Yo soy un hombre que trabaja con esta basura. Yo le recogí en dos minutos por tres pesos. ¡Vámonos, mi amiguito! Gracias, señor y Dios mío, por hacerme un hombre tan inteligente y trabajador. Nadie coge ese trabajo por tres pesos como yo lo cogí. Están como locos, no quieren cuartos, ¿vámonos? ¡Y Dios mío! Mira a mi amiguita Comeguineo allí. Y nadie nos está mirando. Yo les voy a enseñar mi dinero, ¿sabes verdad? ¡Hola, amiguita Comeguineo! Hola, amiguito Maikillo, qué raro tú por aquí. ¿Cómo qué raro? Yo vine a enseñarte todos los cuartos que yo me gané trabajar. ¿Cómo que tú te ganaste un viaje cuartos y tú no sabes ni contar? Claro que yo me gané un viaje cuartos. ¿Tú lo quieres ver? Enseñamelo, pero si me lo enseñas me tienes que dar la mitad. Yo te doy la mitad, pero no se lo diga a nadie porque así yo me lo gané trabajando. Está bien, está bien, enseñamelo. Tierra los ojos para que te sorprende. ¡Ya lo cerré! Ábrele el cejo para que te vea, amiguita, la emoción que me va a dar. Ey, tía, amiguita, prueba ir a que tú te ganaste eso cual. Pero claro, amiguita, que yo me lo gane. Ey, tía, amiguita, pero acuérdate que hicimos un trato. Ey, tía, le sirve, ¿verdad? Que yo te tengo que dar la mitad. ¿Y cómo lo partimos entonces? Ay, yo no sé, amiguita, como tú lo vas a hacer, pero dame mi mitad. Ya yo tengo una idea, amiguita. Espérate que yo te voy a dar la mitad. ¡Mamera, le voy a dar la mitad, mi amiguita! Y cuando le da la mitad, yo voy a estar más feliz que una lobbrilla. Toma, amiguita, ¿cuánto quieres? Amiguita, pero ya tú lo dañaste a los cinco pesos. ¡Mire, buen loco! ¡Venga a la mitad, adiós! Pues este maquillo está como loco, como que si no sabe lo que es la mitad de cinco pesos. La mitad de cinco pesos son cuatro. ¡Ajá, se mamó! ¡Yale, mira esto! ¡Parece cuartos! ¡Dinero! Yo me lo voy a llevar, pues, si acaso. ¡Yale, mira a un señor allí! Yo le voy a preguntar a ver si estos cuartos de verdad son. Porque yo me siento como engañado. ¡Tú verás! Toma, dos son cuatro. Cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho. Y ocho, dieciséis. Señora, ¿esas cuartos son de verdad? No, no. Ese dinero no es de verdad, ¿no? ¿Y quién te dio ese dinero a ti? Que no es de verdad. Yo, yo que pensaba que era de verdad. Yo me lo encontré aquí en un lugar. ¡Ay, niño! No, pero no te pongas a llorar, tranquilo. Mira, si tú quieres, vamos a hacer algo. Yo tengo un dinero aquí de verdad para que tú no llores. Yo te doy eso y tú me das eso. Está bien, pero ¿cuántos pesos más uno más otro tú me pagas? Yo te voy a dar estos tres por ese solo. Pero ese es de mentira y estos son de verdad. Está bien, mamá, ese es el negocio. Toma. Ay, hombre, sí, mire, ese dinero es falso. Toma esto, que estos son de verdad. ¡Gracias, señor! Cuando lo vuelva a ver, le voy a decir que me traiga todos los dineros de mentira para cambiárselo por moneda. Ese señor cree que yo soy un palomo. Le di mi cuarto de mentira y me dio su cuarto de verdad. Yo soy inteligente. Yo estoy como loco. Este carrito corre más que toda bicicleta del mundo entero. Deja a mis payasos, ¿verdad? Ya verás. Yale, yo corro más rápido que un camión, pero... Pero, espérate. ¿Verdad que yo después del amiguito mío enseñaré mi carrito? Ya verás. Yale. Mira qué cochita más bonita. Yo me voy a llevar todo esto para mi casa. Para hacer una cosa. A verás. Pero, espérate. A mí nadie me está pagando para yo llevar todo esto. Tú estás como loco. Piensa tú que yo te voy a llevar. Hablamos nunca. Tú estás como loco. Llevar loco. Pero, espérate. Ahora que me acuerdo que se me olvidó. Mi amiguito Canica me dejó un regalo. Un teléfono. Y en su caja. Yo lo voy a buscar. No, 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 no. No, no, no. Llegué más rápido que de carrera. No, no, no. Yo, yo, yo sé a quién se lo voy a vender. Me voy a ser millonario cuando vende ese teléfono. ¿Dónde será que yo dejé la cajita con mi teléfono? Déjame ver si fue aquí. No está aquí, no. Aquí tampoco. Déjame ver si aquí hay. Tampoco está aquí. Acción. ¿Dónde será que yo la dejé? ¡Ey, dale! Tú calladita ahí no me dices nada. ¡Buena loca! Yo la voy a vender. Ya verá. Yo verá cuando yo venda ese teléfono. Me voy a ser millonario. Yo la voy a vender por muchos pesos. ¡Diale! ¡Diale! Mira el señor que me ayudó con los 500 pesos. Yo se los voy a vender. ¡Ya verá! Voy a vender. ¡Wow! No vuelvo a meter un bro ahí adentro. Esto pesa demasiado en la caja. ¡Hola, señor! Oh, Marquilio, dime. ¿Qué te puedo ayudar hoy? Yo vengo a pedirme a vender este teléfono. ¡Oh, Marquilio! ¿Y ese teléfono? Oh, mío que me lo regaló un amiguito mío. Oh, ¿y en cuánto que tú lo estás vendiendo? Yo, yo, yo. Yo lo estoy vendiendo carísimo. ¿Tenés que uso? ¿Y cuánto es caro para ti? Este teléfono yo lo vendo por uno más uno más otros pesos con toditos juntos. ¡Oh! Espérate. Ese teléfono por la caja se ve que es original. Cuesta alguno veinte mil pesos o más. ¿Y qué tal, Marquilio? Si yo te doy quinientos pesos. ¿Tú me lo enseñas? ¿Cuál es el quinientos? Claro. Míralo aquí. Justamente esto tengo yo en el bolsillo. Ay, ñe, 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 esos son de mentira. Dame algo de verdad. Ay, sí, sí, verdad, Marquilio, que esos son los de mentira. Mira, estos sí son los de verdad. Mira, te voy a dar esos cien más cinco. No, no, no. Yo no quiero eso en papel. Dame la monedita nada más. Ah, pues. Está bien, toma. Está bien, toma. Ay, ay, ay. Dame la monedita nada más. Lo engañé de nuevo. Ay, mi cuán. Marquilio. Lo engañé de nuevo. Ay, mi cuán. Amén.